Con las manitos arriba, con las manitos arriba, con las manitos arriba, con las manitos arriba Ah, 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 arriba, ah, 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 arriba, sí Arriba a los solteros y ya no llegaré Ella nunca me quiso como tú No me dio cariño como tú No pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tú, como tú, como tú Tú me has dado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me negó Quiero escuchar a Coco va a cantar esta noche Dale, dale, dale Nunca te vas por ella Solo tú Puede ser con las palmas, chicos Puede ser con las palmas, vamos Ella nunca me quiso como tú Solo quiso reírse de mi amor Pechando Como tú, como tú A donde está la palma, bien arriba A donde está la palma, bien arriba A donde está la palma, bien arriba A donde está la palma, bien arriba